DJ G Angla, vámonos lejos con esto, claro, la llamo music, yo vuelo, yo el rap, bien majesty. Llegate a mi cuerpo, ya le ve, entregate a mi baile, no sé que lo que tienes que a mi me dan ganas, pero bien suéltate, cuando ve que yo verte subando de frente en la cama, bien suelta también, que en su movimiento se me pone violento y me da como andar caliente. Sé que yo voy a darte, yo soy quien te falte, suéltate el cuerpo y ven, pégate mi tú la tema y te suba que acaricia me encuérdeme. Sé que yo voy a darte, yo soy quien te falte, suéltame el cuerpo y ven, pégate mi tú la tema y te suba que acaricia me encuérdeme. Ven, mami, encuérdeme. Papi, ya recuerdo cuando te toqué, cuando bailamos la primera vez, nunca sentí tu cuerpo rozando mi piel, como te entregaste al reggae. Sé lo que funciona es que a mi me dan ganas, de llevar el día a ti a la cama, sé que sabes lo que quiero, mujer, vamos a bailar, mami, encuérdeme. Mami, mami, te acabes, que es que no te me quites, que le voy a meter bien bien. Entra en la pista, está lista, perdona que insista, para tu cuerpo no hay que resista. Vente, mami, tú eres quien me entuelve, quiero que intente, que toque al frente. Vamos a hacer que el baile a tu otra ya, lo voy calentándola, bajo trabajándola y sigue así. Pítate la ropa y mami, señala, te abajo, pruebe, vende, señala hacia arriba, y dame la ansiedad en el pie, mujer, ya le sigue, con grabar ya mi objeto que quité. Toma, mami, seso, y si es con un bronc, ya con el amor violento, y me quita, amor. Toma, mami, seso, y si es con un bronc, ya con el amor violento, y me quita, amor. Poco a poco comienzo a rozar tu piel, esta noche es de pasión, voy a darte duro hasta el amanecer, porque esta noche quiero sexo. Hoy quiero sexo, mami quiero sexo, esta noche solo es tu y yo. Hoy quiero sexo, mami quiero sexo, esta noche solo es tu y yo. YAL, YAL, quiero sexo esta noche sin parar, quiero que en la cama mami me ponga a pebrar, yo quiero sentir tu cuerpo en burro se calmar, que cuando te toque tu móviles es a sudar, quiero sexo esta noche sin parar, quiero que en la cama mami me ponga a temblar, yo quiero sentir tu cuerpo en burro se calmar, esta noche es sexy y no se puede parar. QUIERO SEXO, mami quiero sexo, Esta noche solo tu y yo Hoy quiero sexo Ay mami quiero sexo Esta noche solo tu y yo Ok, ok No quiero que el sexo vaya porque se viene Esta noche es de pasión hasta el amanecer Yo quiero rocer tu piel Quiero roger tu piel Quiero sentir tu piel Quiero roger tu piel No quiero que el sexo vaya porque se viene Esta noche es de pasión hasta el amanecer Yo quiero rocer tu piel Quiero comer tu piel Quiero sentir tu piel Quiero perder tu piel Poco a poco comienzo a rozar tu piel Esta noche es de pasión Voy a darte duro hasta el amanecer Porque esta noche quiero sexo Hoy quiero sexo Mami quiero sexo Esta noche solo tu y yo Yo quiero sexo Yo quiero sexo Yo quiero sexo Gracias.